El Lobo González Vigil, aquí está el Lobo, el Lobo ganó una pelota, le ganó la posición, sacó el centro de González Vigil, el cabezazo, ¡Gol! 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 Póngase de pie y grite, gol de la Academia, gol de Municipal, a los 40 minutos, a los 40 minutos del segundo tiempo para pelear, para buscar una pelota, para ser rápido, para ser curioso, aparece González Vigil, y el Lobo asistiendo a Iván y Bulos, Iván 40, aparece Bulos de cabezada, con el hecha, ¡Muña! ¡Aquí en Vigil, Salvador! ¡1 y 1! ¡Ahí es 2-0! El flaco, lo acabamos de decir, González Vigil tiene que ir ahí adentro, en su hábitat, en la cueva, al fondo, ahí es válido, un empujón, un brazo lícito, la tira, y el otro chico se le da, porque es cabeceador, o sea, el origen de la característica de ellos hace ese gol. Tres situaciones claras en esta, la forma como va a pelear González Vigil, en lo que es su naturaleza, ir a pelear.